Buenos días, alegría, hoy es un día especial, hemos llegado a los 500.000 suscriptores, tío, 500.000 y por esto vamos a hacer un vídeo especial, bueno, especial, más o menos, he invitado Carmelo, el amigo mío, nos sentamos y empezaremos a decir, cara que li pollés, cara tontería, tío, hoy vais a pasarlo bien, no tenemos ni guión, nada, todo al momento, miraremos unos vídeos, gente que hace pizza, que pasta, y nosotros lo vamos a marchar a cama en plan caciondeo, sabéis que Carmelo es muy caciondeo, ahora esperamos Carmelo, tenía que venir aquí a las 4, son las 5, ya empezamos bien, cuando llegan los dos hostias, mientras esperamos Carmelo vamos a montar el set up, mira taburetto, ordenador, cascos, mochilla, ¿Quién ha comprado esta mariconata esta? ¡Ella mierda! Luz, falta un libro para ponerlo en la cámara, bueno, lo pondrás tú, ya tenemos todo, ya está montado, ¿eh? Escuchate, ya no, estás grabando, es normal que un YouTube 500.000 seguidores tiene toda esta mierda, pero la gente dirá, mira estos tres gilipollas, coño, compro un trepiede esto, compro una lámpada mejor, no se puede grabar así, aquí, hoy pongo un Amazon, ¿cómo se llama? Trípode, pon trípode negro de WhatsApp, ¿típode? Negro de WhatsApp, ¿de WhatsApp? Sí, trípode de color negro de WhatsApp, buscalo en internet, mejor, en Google, ¿por qué WhatsApp? La marca, coño, sale el negro, ¿eh? Digo, me sale el negro del WhatsApp, ¿eh? ¿Por qué me están tomando el pelo? Puto carmero, ¿no? Bocadillo de fuet, lo millo que hay. ¡Pinucho! ¿Qué tal, mamá? ¿Eso? ¡Chao a mí, salvegan, salvegan, salvegan! ¿Qué estás, porca mona? ¡A fan de culo! ¡Testa de cazzo! ¿Cómo está? ¡Carmelo! ¿Oye? Ugo de retrasse, si yo. Me dormí, mira, que cazzo. ¿Por que no se decían que son dos gays? ¿Eres? No, somos gays. No. ¿Y si fuimos gays? Un pasanato. Un pasanato. esta casado y yo soy un hombre libre vale? bueno, te explico como funciona el video entonces el video funciona primero... miraremos unos videos de gente que cocina que cocina en casa, cocina en youtube con mi experiencia y mi experiencia y mi amigo carmelo que no somos gay vamos a empezar hola a todos, yo soy mary es simpática alegría basta un libro carmelo vamos a preparar hoy una pizza al microondas nooo quiero tardar una hora que no fermento la masa es que... tírate nosotros somos gilipollas fermentamos no, tu claro ah yo vamos a poner en este recipiente ocho cucharadas de harina de trigo y cuantos gramos son? también le vamos a añadir cuatro cucharadas de leche ah guarda cosas comenzamos a mezclarlo todo muy bien con ayuda de la cuchara y cuando ya tengamos una masa casi compacta empezamos a mezclarlo con ayuda de las manos con ayuda de los dedos con ayuda de las manos anda 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 que te ha metido huevo también me ha metido huevo cámara puede traerla a llevarlo un poco a través si veis que se queda muy seca le ponéis un poquito más de leche leche me ha pausado calma no porque me da un infarto huevo ¿qué está haciendo un pastel? decimos algo mira es que vas mal tío tía Mary el huevo y la leche que es para hacer un pastel 10 minutos de reforz 10 minutos de la siesta que me he hecho ahora esperándote a ti voy a darle mando mucho mira cornotillo calme ya la tengo totalmente estirada y este es el grosor que debe de tener veis está finita ¿y por qué tiene que ser este grosor? antes de complementarla tenemos que hacerla un poco en el microondas para que la masa no se quede frutada oh esta es la pinta que tiene la masa al salir del microondas como podéis ver es totalmente normal no es normal no es normal no es normal yo y Carmelo sí que somos normal ¿qué está? ¿qué está? marmellata mary 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 nata ah claro la clásica italiana la carbonara ah el propio estilo auténtico italiano esta es mozzarella, según te y como último ingrediente una rodajita de peper rodaje mini rodaje esto es que ahora vuelve al microondas mamma madre che buo mmm che hambre voy a mover el queso no 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 comerlo no 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 comerlo yo la como incluso mira la mostrana está lo que me cuesta El mío, Mary sigue flipando Tienes que probarla porque es que vais a un luce No, 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 la vamos a probar La hacemos, la vamos a probar La provamos La provamos Con seco de dos pizzerones No, simpatizante de la pizza Simpatizante de la pizza No a ser esta cosa, no No come Cozinemos cinco Cozinemos Que quieres? Pizza hua... Havaiana Pizzerones de esos tíos Pero a quién que te organiza este Dos cabrones este Porca parola La cagada, cambia canada Cambia canada No la veo, Pino No, yo no la veo esta No, Pino Pizza huaiana Pizza huaiana, ma que esta mierda No, no te dicen palabrotas Yo esta mierda no la voy a comentar No hay pasta ¿Por qué no hay pasta? Porque aquí mandeón nosotras La cámara tiene, tío Oye, ma que esco Pizza barbacoa Cambiamos también Yo me pongo pizza barbacoa Pizza barbacoa Vamos a ver, va Ingredientes, mezza, mucha A ver, ¿qué es esta? Pizza barbacoa Unos 600 gramos de carne picada 600 gramos para una pizza ¿Qué es esta? Vamos a ver Bueno ¿Qué es esto? Yo pensaba saberlo todo Guardala Carmelo Pensaba que en la vida lo sabía todo Pero esta no es mozzarella Mamma mia Mija, mette en otro pot Aspetta, ¿cuándo has metido? Massa Mozzarella que son 300 gramos 600 gramos de carne triturada Eh, un kilo de pizza para una persona Falsa No, 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 no No, 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 no ¿Si come? La carne picada 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 ¿Esta qué es? ¿Pizza en tazas? ¿Pizza en tazas? ¿Para la carne picada? ¿Para la carne picada? Ah, ¿quándo has metido? Bueno Allora ¿De acuerdo con la receta de pizza que será ideal para ver un partido en casa? Necesitaremos 4 cucharadas de harina, 2 de leche ¿Pero por qué la leche? ¿Pero por qué la carne picada? Carne, ch slapped ¿Pero por qué la carne picada es elante que es? ¿Pero por qué la carne picada? Jamón blanco Jamón blanco Jamón blanco Jamón blanco Jamón blanco Jamón blanco ¿Puedo? 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 Dimmi Una pregunta ¿Dim? ¿Vhin sabrás más que yo porque la carne picada a todos los días? ¿Por qué le llaman pizza si lleva leche? ¿Óptima pregunta? ¿Por qué la que llaman pizza se pone leche le contestas con testa chiamalo un cazzo mano la llama pizza continuamos esto tomate rosa y tomate rojo de toda vida esta entrando un hambre mi chiami no dio yo la tirarei a la basura direttamente tu pongo play vediamo come acaba cestina 2 minuti 2 minuti in microonde ma che è stata lo puedes hacer directamente en la taza o sacarla y colocarla sobre un platito todo es que trata de una bomba parona mia che es? ma che es tan bello la rompe con un tenedor è cruda parona mia sta tirando la basuretta a me cammè facciamo una cosa mi ha quedado un buon ah va fanculo tu cazzo di computer conclusione no hemos aprendido nada no en la vida no sabemos nada yo tengo el puto de amasando poniendo levadura fresca e poniendo tomate de primera calidad poniendo harina de primera calidad por cierto me la vendé la harina e el producto de primera calidad la mozzarella mozzarella de primera calidad embutido de primera calidad para que? pasa esta mierda tre cosas aprendí esta noche pizza a la taza pizza a microondas y la puto cualidad que no tienes ni puta idea si acabo el video si acabo el video espero que que no vi ha gustado así no lo repetimos seguidme en wana cana cana whatsamerican seguirle en instagram en cazca 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 wana wana i por la cajelo por la felczy za ten cazca se va ten cazca